Hola, muy buenas, espero que estés súper súper bien, yo me presento, mi nombre es Sonia y hoy quiero realizar un tarot interactivo, cómo va a ser tu futura pareja, sus características físicas, en qué trabaja, cómo lo vas a conocer Lo primero de todo, suscríbete y regalame un like Y sobre todo, suscríbete, déjame algún comentario para que Youtube me pueda recomendar y este canal pueda crecer cada día más y podamos llegar a más personas Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram y un neta.tarot Lo dejaré todo en la cajita de información para que podáis acceder y encontrarme más fácilmente por mis redes sociales Y hace un par de meses hice un ASMR para que puedas atraer a esa persona amor, abundancia, lo dejaré todo en la cajita de información Y sobre todo, esto no deja de ser un tarot interactivo Es decir, quédate con los mensajes que más te resumen y los que no, suéltalos Y ahora relájate unos segundos y tendrás que elegir Grupo número 1, este corazón que sale del árbol de la vida en color violeta O grupo número 2, este corazón que sale del árbol de la vida en color verde Si te ha resonado el grupo número 1 o el grupo número 2, pues también son válidos de ver Ahora relájate con este sonido Vale, pues empecemos por el grupo número 1 Me encanta ya la energía que estoy canalizando de tu futura pareja, marido, mujer Vale, lo que sí está claro, vale Es que es una persona que es muy espiritual, vale Siento de que es una persona muy... que le encanta viajar, es muy mochilero, vale Por eso me sale aquí este chico con su mochila Lo que sí estoy canalizando, vale Y por eso me sale un 2 de espada si no me extraña que salga Que es una persona, vale Que el por qué no la has conocido hasta ahora, vale Siento de que es una persona que no... que está pasando por una gran dificultad Sobre todo yo lo dirijo más sentimental, ¿no? De que le han roto como el corazón, de que apuesto mucho por su antigua pareja, vale Es una persona de que quiere formar una familia, por supuesto Y apuesto por su expareja Lo que pasa es que a lo mejor al final, pues cuestiones de la vida, incompatibilidad, vale Pues no funcionó, vale Lo que sí está claro, vale De que siento de que cuando os conozcáis, vale No se lo va a esperar, vale Siento de que para ti va a ser un flechazo Él también, vale Porque le va a encantar tu manera de ser Siento de que le encanta que eres tal cual, vale Que te dé igual lo que opinen los demás, ¿no? Que eres tal cual O dices en blanco o en negro, ¿vale? Y que eres consecuente con todo lo que dices, ¿vale? Sobre todo le encanta tu manera de ver la vida Tú eres muy original, muy creativa, creativo, ¿vale? Siento de que empezaréis Por una bonita amistad, ¿no? Por eso me sale este camino, ¿no? O sea, si tú te estás preguntando Que él a lo mejor a primera de cambio Se puede enamorar, puede sentir algo No le vas a ser indiferente, ¿vale? Pero siento de que Empezaréis como una amistad, ¿vale? Y conforme vaya evolucionando, ¿vale? Él se va a pillar, por supuesto que sí ¿Vale? Porque va a sentir de decir No voy a dejar escapar esta gran oportunidad Esto algo increíble Que sé que puedo construir contigo, ¿vale? Así que irá evolucionando poco a poco Y yo como siempre digo En todos mis interactivos, ¿no? Una pareja como base también Debe de haber una amistad, ¿no? Debe de ser tu mejor amiga, ¿no? O sea, conocerte en lo bueno y en lo malo, ¿no? Tal cual Y siento de que Sobre todo seréis como amigos, ¿no? Que sobre todo cuando empecéis como amigos No hay esa tensión de agradar O la presión de que Hola, quiero algo con esta persona Y sacas lo mejor de ti, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? En cambio, cuando se empieza con una amistad, ¿no? Se empieza como de manera relajada Que te muestras tal cual Y eso es cuando se crean Esas verdaderas relaciones, ¿vale? Es mi manera de De verlo Siento, ¿vale? De que a lo mejor os podéis conocer Por internet, por Instagram No siento de que lo vayáis a conocer En un chat de citas, para nada Sino a través de otra persona O de otras amistades O a lo mejor Me refiero en redes sociales O a lo mejor Por alguna foto que tú cuelgues Y él te comente Y empecéis a charlar, ¿vale? Pero Al principio Sin nada, ¿vale? En concreto Si no Pues mira, por charlar quedamos Pues mira, hemos caído bien Y me sale apareciendo la justicia ¿No? O sea Es una persona, ¿vale? De que Está pasando por una situación Que le ha marcado bastante ¿Vale? Él va a ser claro O clara contigo Él no te va a engañar Te va a decir Mira, me ha pasado esto Esto ¿Vale? Siento de que tú conforme Tú vas a sentir más ¿Vale? Pero conforme Digas Bueno La situación ¿Vale? Sé que ahora mismo Con él no tengo ninguna oportunidad Pero Oye Más adelante Pues vas a tener esa oportunidad Pues claro que sí ¿Vale? Y sobre todo ¿No? Siento de que va a haber Mucha comunicación ¿Vale? O sea Que te vas a llevar Hasta Cuando vayas a visitar Señor Roca Te vas a llevar hasta el móvil ¿Vale? O sea Siento una gran comunicación ¿Vale? Entre vosotros Y siento Por eso me sale esta planta ¿No? Con corazones O sea O sea Irá creciendo ese amor ¡Qué bonito! Siento de que esta persona Tiene coche ¿No? Que te irá a buscar Te dejará Siento de que haréis Como rutas Eh Alguna escapada El fin de semana ¿No? Más adelante Pues claro que sí ¿Vale? Y Jolín Qué bonito Lo que estoy canalizando Que sois los dos Unos románticos ¿Vale? Os lo pasaréis Súper bien ¿Vale? Sois personas Muy espirituales Que os encanta Estar en contacto Con la naturaleza Con el mar ¿Vale? O sea Es vuestro hábitat ¿Vale? Y en un futuro ¿Vale? Siento de que iréis En A vivir En un entorno Más tranquilo No os gusta mucho Lo que es el rollo De la ciudad No veo mucho Urbanita Si no Os veo más En contacto Con la naturaleza Guau Compromiso Compromiso Por supuesto Existencia Veo que esta persona Veo que esta persona Te va a atraer Mucho 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 Aparte Súper guapo ¿Vale? Luego me voy a la A la parte física Para él Para él No le vas a ser Indiferente La primera vez Te va a ver Una chica Un chico Súper guapísima Súper guapísima Aparte Es muy llamativa Muy llamativa Y eso también Le va a enganchar Poco a poco ¿Vale? Y sobre todo Veo mucha atracción Sexual Por ambas partes O sea Ahí lo dejo Veo un gran Compromiso ¿Vale? Más adelante Pues claro que sí ¿Vale? Si tú te estás Preguntando Que a mejor Somos amigos Y tardaremos En ser pareja Pues no ¿Vale? O sea Empezaréis como amigos Pero yo igualmente Veo lo que estoy Canalizando Que veo luego A corto plazo A los dos meses Es una relación ¿No? Pues claro que sí Lo que sí Siendo ¿Vale? Que tú esta persona Puede que la conozcas Para este verano O finales de verano Otoño Como máximo ¿Vale? Lo que estoy canalizando Que bonito Aparte de que Cuando te pida para salir ¿Vale? Te va a regalar Un anillo Súper bonito Aparte de Siento de que eres Una persona Que te encanta Llevar muchos anillos Pulseras Más bien anillos Como decía antes ¿No? Siento de que sois Personal ¿Vale? De que os encanta Estar En contacto Con la naturaleza ¿No? Hacer como Puede que hagáis ¿Vale? Algún retiro espiritual ¿Vale? Sobre todo Lo que estoy canalizando ¿Vale? Que esta persona ¿Vale? Le ha marcado mucho Su expareja Soltar ¿Vale? Si tu pregunta es Que pueda A la larga O a lo mejor Cuando empecéis Como relación Que pueda perjudicar Su expareja Para nada Es una persona ¿Vale? Que el Pasado Pisado Que el va a soltar Su pasado ¿Vale? El no se lo esperaba Conocerte ¿Vale? Yo prefiero ser sincera Pero Es que Se va a pillar por ti Porque Va a decir Es que no quiero dejar Escaparte Porque siento de que Contigo puede encontrar Todo lo que no ha encontrado Con otra persona ¿Vale? O sea El se va a arriesgar ¿Vale? O sea Vaya por todas Por ti ¿Vale? Ya cuando lo Habléis Etc ¿Vale? Porque vas a entender De si Quiero conocerte Te voy a querer Y ve Y ve una Contigo una relación Bastante potencial ¿Vale? Existencia ¿Vale? Igualmente Siento de que Os vais a abrir ¿Vale? Siento de que Sobre todo Os encanta mirar Las estrellas Siento de que Sois personas De Sois semillas estelares Cuando hablo De estos temas ¿Vale? Si no estás de acuerdo Pues suéltalo Y si no ¿Vale? Siento de que Sois Que siempre Os habéis sentido Como diferentes ¿No? Únicos Siento de que Pues que no terminas De encajar ¿No? Pero llega un momento De decir Mira yo soy tal cual Hay quien le guste Y a quien no Por eso me sale Esta carta ¿No? La templanza Qué bonito Siento de que Es una persona ¿Vale? De que Le encanta Afrontar el miedo Es una persona De acción ¿Vale? Siempre le encantan Los retos Siento que también A ti también ¿Vale? Si Si no hay retos En vuestra vida Os vais a aburrir ¿Vale? No Para nada Siento que Seis personas Inseguras ¿No? O sea Conforme Vengan las cosas Vais a por ello ¿Vale? Si que es verdad ¿No? Que a veces Podemos sentir miedo Pero igualmente Como yo siempre digo La acción Vence al miedo ¿No? Y vais a por todas ¿No? Siento mucha acción ¿Vale? En vuestra relación Siempre Siento de que Pasaréis muchas etapas Juntos ¿No? Pero positivas ¿Vale? Siento de que Sois como muy Emocionales ¿Vale? O sea Que tenéis que Decir lo que Soltáis Lo que pensáis ¿Vale? Y eso Ahora También ¿No? Que vaya evolucionando La relación Siento de que También sois Personas Como digo yo ¿No? Sois Personas muy Libres ¿No? De que A la mínima Que os Intenta Agobiar O manipular Salís Escopeteados ¿Vale? También ¿No? Siento de que Soltáis Mucho El pasado ¿No? O situaciones Sois personas Que siempre Buscáis A la hora También ¿No? De Cuando Hay algo mejor Algún problema En vuestro día a día En vuestra relación ¿No? Que no centráis en el problema Sino en las soluciones Problemas Soluciones Ese es vuestro Como dilema ¿No? Y sobre todo Siento de que Os encanta hacer Como muchos Retiros Espirituales ¿Vale? O sea Os encanta Como meditar Siento de que Los dos Estáis como Muy metidos Como en estos mundos ¿No? De la espiritualidad Etc Etc ¿No? Siento de que Incluso Tú puedes tener Algún canal de youtube Del tarot O que hablas De temas De espiritualidad ¿No? O si también ¿No? Que te dedicas Pues a estos mundos Del tarot Si lo estás haciendo De hobby Pues Míratelo En hacerlo Como profesional ¿Vale? O sea Dedicarte A ello ¿Vale? Porque vas a tener éxito Siento de que También nos espera Mucha abundancia Como pareja ¿Vale? O sea De que podéis Llegar a trabajar Juntos Por supuesto ¿Vale? Encontraréis Una manera De hacer dinero ¿Vale? O sea De trabajar juntos Es lo que estoy Canalizando Que bonito Conforme vaya Avanzando ¿No? La La relación ¿Vale? Aumentará La confianza Sois personas De desafíos ¿No? Como Decía antes ¿No? De que Os encantan Los retos Sin reto O sea Os encanta La vidilla El movimiento La acción Os aburrís Siempre es en un mismo sitio ¿No? Siento de que Viajaréis un montón Sois personas Muy viajeras ¿No? Que a lo mejor En una época Puedes estar aquí Como en otra Más adelante En otro lado ¿Vale? Sois personas Que os encanta El progreso Constante ¿No? El empuje Hacia arriba Evolucionar Como persona Que siento De que Hoy estamos Mañana Quien sabe ¿No? Que siento De que A veces Os falta Tiempo ¿No? Para hacer Las cosas Como Y también Como pareja ¿No? Recibir Reconocimiento Por supuesto ¿No? Siento De que Cuando uno Este mal En la relación ¿No? Sacará Tu Tu futuro Marido O pareja ¿No? O mujer Su lado De animado De Venga Tú puedes ¿Vale? Va a ser Tu Tu mejor Tu gran apoyo En todos los sentidos Que bonito Vamos Que os vais a apoyar Mutuamente Y si no lo he dicho antes Si que veo boda ¿Vale? Está cargado Ahí Está Siento Que Un gran compromiso Es decir Que vais a O sea Que os vais a casar ¿Vale? Esto es una confirmación De que sí Que bonito Aislamiento Es hora De desconectar Del mundo Y no me extraña También De O sea De Que es Vamos Que No me extraña De que salga Esta carta Es decir ¿No? Sois personas Como Que a veces ¿No? A ver Como lo digo Que os carga Mucho Las personas Pero por ambas partes No necesitáis Hacer algún retiro Desconectar del mundo ¿Vale? Pero que entre vosotros Vais a entender ¿Vale? Vais a encontrar Ese equilibrio Esa armonía Entre vosotros Todos ¿Vale? Que ya con una mirada Os vais a entender ¿Vale? Y sobre todo Siento de que Sois personas Muy creativas ¿Vale? De que os encanta También Que si No tenéis Tiempo Para vosotros Los dos Que os agobiáis ¿Vale? Y necesitáis También Tiempo Para vosotros Los dos Que os encanta A lo mejor Por ejemplo ¿No? De que a lo mejor Estáis en Yo que sé En el comedor Y a lo mejor Yo que sé Por ponerte un ejemplo Él está leyendo Y tú Pues no sé Haciendo otras cosas ¿Vale? Pero que Que siento de que No podéis pasar Sin uno Sin el otro ¿No? Que igualmente Aunque paséis 24 horas juntos Pero que cada uno Tiene su espacio Y no sé Y eso mola ¿No? Sois muy independientes En todas las áreas ¿No? De vuestra vida Qué bonito Vale ¿En qué puede Trabajar Esta persona? ¿A qué se puede Dedicar? Puede trabajar Como En un hospital De conducto De ambulancias Médicos Enfermeros Anuncelador Siento de que Tú a lo mejor También trabajas En algún área De sanidad A lo mejor De administrativa Recepcionista Siento mucho De que Aquí venís Mucho del sector De sanidad O cuidando Abuelitos Escuela Las respuestas Que has estado Esperando Implica Volver a la escuela Vale Lo que estoy Canalizando También Puede que Esta persona ¿Vale? Puede que La puedas Conocer En algún curso Que hagas O a lo mejor Tú te apuntes Y él sea El profesor Y oye Y Y os deis El número De móvil ¿Vale? O a lo mejor Esta persona Puede trabajar De profesor O en algún Colegio O a lo mejor Implantando Clases online ¿Vale? Puede que la conozcas Por ahí Es lo que estoy Canalizando Que bonito Vale ¿Qué horóscopo Puede ser Tu futura pareja? Acuario Me encantan Los signos De acuario Bueno es que yo Soy muy acuariana Tauro Es una Lo que también Siento de que Es una persona Muy mental ¿Vale? Y muy Terrenosa O sea es una persona Que ama Tener Es decir Es muy de hábitos ¿Vale? O a lo mejor Es una persona Que viajas Y es la típica Persona Que ya te organiza Todo Hay que visitar Esto a las 11 Tal ¿Vale? O sea mira Es la persona Que organiza Todo Oye mira Te ahorras tiempo Libra Comienzo Comienzo De un nuevo Ciclo romántico Que bonito Así que esta Persona ¿Vale? Por decirlo De una manera Está ya a la vuelta De la esquina La vas a conocer Pronto Que bonito Características Físicas De que puede ser Esta persona Vale ya Están saltarinas Yo creo Que tu futura Pareja Puede ser Entre Moreno Morena Una persona Alta Muy Como muy Bohemia Vistiendo O muy clarita De piel O nos pasamos Al otro extremo Muy oscurita De piel Si es chico Chica Si es chico Puede llevar Barbita La barbita Está sexy Que dices Madre mía Aquí te pillo Aquí te mato Pelo largo Pelo largo Que se la pueda Recoger Con alguna Que pueda llevar Alguna coleta Moña Y una persona Bastante alta Últimamente Verdad me salen En que son personas Muy altas Vuestras futuras parejas Ojos De color Miel O verdosos Que bonitos Me encantan Los ojos De color verde O de color Miel Me pierden Y físicamente Pues una persona Normal Que se cuida Vale Que hace Deporte Vale Pero tampoco Obsesivo Vale O sea Que le encanta Cuidarse Llevar una Dieta equilibrada Vale Ahora te voy a dar Los signos De su primer Es los signos La primera letra Que puede comenzar Su apellido O su nombre Una P Una V A lo mejor Puede ser De Valencia K Y una C A lo mejor Víctor Carlos Una de Daniel Daniela Una Alba Álvaro Q De gata De gato Bueno Esta persona Puede tener Un gatito Una gatita Os encanta Mucho El mundo Animal Que bonito Y bueno Opción Número Uno Espero que Te haya gustado La verdad Que me lo he pasado Súper bien Esta opción Número Uno Os envío Mucho amor Sobre todo Suscríbete Regálame Un like Y nada Que esta persona Está ya Ahí Ahí Que ya la vas a conocer Prontito Y de verdad Es una persona Muy 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 Especial Y que merece Mucho la pena Y bueno Vayamos Por la opción Número Dos Hola Cien número Dos Pues vamos a ver Las características En que puede trabajar Tu persona especial Física también Y bueno A ver Como va a ser Tu futuro Marido O mujer ¿Verdad? ¿Verdad? Y ya está. Vale, lo que estoy analizando, ¿vale? De que a lo mejor no estás en tu mejor momento, ¿no? A lo mejor necesitas hacer alguna escapada, a lo mejor pensabas que ibas a entrar en X carrera o en X grado y a lo mejor la nota no te ha llegado. O a lo mejor estás pasando por mucho estrés en el mundo laboral y necesitas hacer alguna escapada para desconectar, recargarte las pilas. O a lo mejor ahora estás en búsqueda de empleo, ¿no? Y a lo mejor pues tómate un fin de semana libre, ¿vale? También está muy bien. Vas a encontrar ese trabajo, ¿vale? O sea, no te preocupes, pero también desconecta, ¿vale? O sea, un fin de semana, un día que te pueda surgir algún plan, pues vete a pasar el día por ahí o alguna noche por ahí, ¿vale? Porque también te lo mereces, ¿vale? Yo sé que estás buscando y lo vas a conseguir, ¿vale? Lo que siento que esta persona puede que la conozcas en algún viaje, en alguna escapada, ¿vale? Lo que estoy canalizando, porque me viene mucho viaje, 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 yo, ¿vale? Vale, digo, lo voy a decir. O en algún concierto, que vayas, que ahora hay un montón de festivales, ¿no? Que ahora pues se puede hacer vida normal, pero siempre con cuidado, ¿vale? Qué bonito. Puede que esta persona la conozcas en algún concierto, en algún viaje, en algún pack que entres y, oye, mira, conozcas al chico mono, chica mona que está ahí en la barra, ¿vale? O en alguna discoteca, también, ¿vale? El rollo este que dices, mira, planes de última hora salgo, me apetece desconectar, ¿vale? Lo que sí está claro es que no estás pasando por un buen momento emocional de tu vida, ¿vale? Y que a lo mejor siento de que vas a sentir como la obligación de, venga, va, voy a salir de esto porque viene la típica amiga, va, venga, sal, anímate, vamos a hacer este viaje, ¿vale? Y diga, va, venga, y en el sitio menos inesperado conozcas a esta persona. Qué bonito. Siento, ¿vale? De que has tirado un poco como también en el amor, ¿no? Como la toalla. O sea, te veo con ilusiones de enamorarte, ¿vale? Pero que estás como un poco decepcionada, ¿no? Que siento de que parezca que alguien te haya hecho mal de ojo para nada, ¿vale? Lo que pasa es que no has estado con la persona adecuada y ya está, tómatelo como tu expareja, como un aprendizaje y ya está. Si tu pregunta es alguien del pasado, por supuesto, lo único que tengo claro y lo que estoy canalizando que lo tienes súper, súper claro que tú no quieres nadie del pasado, ¿vale? Así que nadie, tranquilo y tranquila, que nadie del pasado te va a visitar, ¿vale? Siento de que llevas algún tiempo, pues, solo, sola, ¿vale? Pero que igualmente tú misma que has estado muy bien, ¿vale? Que siento de que estás en un momento puntual también, ¿vale? Que sí, que no crees, pero en el fondo, 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 ¿no? Tienes ganas, pues, de levantarte con alguien, que alguien te haga el desayuno, ¿no? Brazos, ¿no? De una mañana o el bonjour, ¿no? Que ese whatsapp que te diga bonjour, amor, ¿eh? ¿No? O sea, que pronto lo vas a tener. Bonito. Vale, están saltarinas las cartas. Siento, ¿no? De que es una persona, ¿vale? Características de tu futuro marido o mujer. Siento de que es una persona, ¿vale? Muy ética, muy educada, ¿vale? No le gusta para nada a la gente que es vulgar o que esté todo el día quejándose. Es que la vida, es que no. O sea, es una persona que se puede hablar. Es una persona súper inteligente que te va a encantar, ¿vale? Es una persona también súper abierta que puedes hablar de todo, incluso de temas sexuales, ¿vale? Sois personas muy abiertas. Y en ese aspecto también te lo vas a pasar ultra mega bien. Siento que vuestras primeras citas, ¿vale? Vas en un parque, en una cafetería. Que la terraza sea como una fantasía, ¿no? Que incluso tenga su jardín, que podáis hablar tranquilamente. ¡Qué bonito! Os enviaréis muchos mensajes por WhatsApp. Siento de que también, ¿no? Que has tenido relaciones, ¿no? Que sobre todo que te has sentido como solo, sola o con tu antigua pareja, ¿no? Que has perdido como la ilusión de enamorarte, ¿no? Pero que con esta persona vas a volver a enamorarte. ¿Por qué? Pues porque siento que tu antigua pareja sí te prometió el oro y el moro. Pero que o tú lo distes todo, ¿no? Que sabías que esa relación estaba como medio rota. Pero lo que hiciste es como intentar, ¿no? Por decirlo de una manera. Que esa persona sí, sí, sí. Y al final, pues... Pues nada. Tú tiraste y al final dijiste, mira... Adiós porque... Sentía de que la relación la única que tiraba eras tú, ¿vale? Y eso pues te marcó, ¿no? Y vas como con cautela. Lo que sí está claro, ¿vale? Lo que siento que esta relación... Empezaréis rápido, ¿vale? O sea, siento de que os gustaréis, ¿vale? Pero que tú irás marcando los pasos, ¿vale? De decir, bueno... Siento de que eres una persona más. De hechos, que a mí no me calienten la olla o las orejas. Muéstrame los hechos, ¿vale? Haces bien porque yo también soy así. Yo soy más de hechos que de palabras. ¡Guau! A lo que iba antes, ¿vale? Si estás esperando ese trabajo... Estás en plena búsqueda. Entrar en esa carrera. Estudios. ¿Vale? Esto es una confirmación de que sí, ¿vale? Siento de que eres una persona bastante insegura, ¿vale? Y eso a veces te ha podido, pues, traicionar en algún área de tu vida, ¿no? Por eso también me sale la carta de la justicia, ¿no? Pero que siento de que... Eso, ¿vale? Estás trabajando, ¿vale? Lo estás haciendo bien, ¿vale? Así que de aquí a unos meses siento de que tu confianza va a aumentar, ¿vale? Vas a ser un antes y un después. Siento de que incluso... En la manera de vestir te vas a poner ahí buenorro, buenorro, ¿vale? Que vas a decir, oye, pues yo me voy a poner un top. Y oye, que digan lo que les dé la gana. ¿Vale? Vas a conseguir una confianza que ni tú misma ni tú misma te vas a reconocer, ¿vale? Qué bonito. Y por supuesto, ¿no? Vas a encontrar mucha paz con esta persona. Es una persona muy tranquila. Siento de que puedes ser muy perfeccionista, ¿no? Y eso, pues, a veces podéis tener alguna diferencia. Porque siento de que tú eres una persona más tranquila, pero bueno. Encontraréis ese equilibrio. Pues, expansión. Vuestra relación llegará... O sea, vas a... Todo lo que has ido buscando en una relación con esta persona lo vais a encontrar, ¿vale? Sobre todo siento que vais a encontrar ese equilibrio. Y que... ¿Podéis tener alguna diferencia? Por supuesto que sí, ¿vale? O sea... Pero que lo vais a hablar... Buscar soluciones, ¿vale? Siento de que sois personas de buscar soluciones. Siento de que sois dos personas también, ¿no? Que vais con todo. Y por supuesto vais ahí con todo. Y como decía antes, ¿no? Es una persona también que todo lo que te va a decir va a actuar, ¿vale? O sea, que es una persona de hechos como tú. Es una persona bastante justa. Muy empática. ¿Vale? Siento de que puede ir también, ¿no? Un poco como de duro por la vida, ¿no? En plan de... No, no. ¿Sabes? Yo... No, qué va. Y luego va a ser una persona que contigo... Va a ser... Sobre todo muy sensible, ¿vale? Se va a mostrar su verdadera vulnerabilidad, ¿vale? Y eso pues... Te va a romper el corazón. Ay, te va a romper el corazón. Te va a robar el corazón, ¿vale? Porque luego dices... Pero si tú eres de una manera que vas de duro, de dura y luego eres un trocito de pan, ¿vale? Qué bonito. Me encantan las personas así. A ver, ¿qué nos dicen los ángeles de la mod? En esta opción número 2. Matrimonio, por supuesto. Esta situación implica un matrimonio. Puede que también, ¿no? Que vayas a algún evento o... También lo que estoy canalizando, ¿no? En alguna comunión o boda, ¿no? Que puedas conocer a esta persona, ¿vale? Y esto es una confirmación también, ¿no? De que veo un gran matrimonio, ¿vale? Siento de que por ambas partes el matrimonio es muy importante para vosotros, ¿vale? Qué bonito. Y va a ir floreciendo esta relación. Por supuesto que sí, canito. A ver de qué signo puede ser tu futura pareja. Acuario. Te llegamos a la situación. Veo mucho amor por ambas partes. Capricornio. Y acuario. Madre mía, un acuario. Está que arrasa. Y sobre todo, siento de que vais a poner mucho de sí por ambas partes. O sea, que vais a ir por todas de sí. Un duro esfuerzo aporta sus frutos, ¿no? Que lo vais a dar todo en esta relación. Qué bonito. Veo mucho amor, ¿eh? Vale. ¿En qué puede trabajar esto? Tu futuro marido, mujer. Vale. Estudio. A lo mejor es una persona que está estudiando. Pues siento de que también es una persona ultra mega curiosa. Que siempre también, ya antes de irse a dormir o de levantarse, tiene que estudiar o a lo mejor leer algún libro, ¿vale? Pero no cualquier libro, sino libros que le aporten, ¿vale? O sea, es súper curioso, muy observador. O sea, te va a observar mucho, te va a estudiar mucho. Que incluso siento de que te va a decir a mejor cosas de cómo eres. Y siento, ¿vale? Que a lo mejor tú mismo o tú mismo dices, hostia, pues no me había dado cuenta que soy de esta manera. Qué bonito. Siento de que también, ¿no? Se puede dedicar al mundo a mejor profesor de yoga, de reiki, ¿vale? Algo relacionado con estos mundos de la espiritualidad. Físicamente, ¿cómo puede ser? Lo que sí tengo claro es que es una persona, ¿vale? Súper madura y muy consecuente con lo que dice. Guau, los amantes, qué bonito. Me encanta esta carta. Siento de que a lo mejor puede llevar alguna boina, ¿vale? Pero moderna, ¿vale? O sea, siento de que es muy juvenil, ¿vale? Puede tener el pelo como media melena, castaño. También siento de que en este grupo, grupo número 2, es una persona muy atractiva, muy llamativa. Que le encanta cuidarse, pero que no va al gym, ¿vale? Que hace deporte, pues cuando le apetece, ¿vale? Sí que puede estar mejor fibrado, pero no tanto, ¿vale? Si os encanta, pues llevar una dieta equilibrada, comer un poco de todo, ¿vale? Siento de que a lo mejor las primeras citas puede ser el McDonald's o Burger, ¿vale? O un japonés. ¡Mmm, qué rico! Siento de que de manera de vestir, pues muy normalito, ¿vale? O sea, todo lo que le quede, se ponga, es que le va a quedar súper bien. Siento también, ¿no? Que puede ser de piel oscurita o también, me voy al extremo, pues... Blanquita, blanquita, no. Normalita. Y sobre todo también siento de que... O tú actualmente puedes llevar a Errastas o a esa persona o que en algún pasado la haya llevado. Siento de que tú también, si te estás pensando en teñirte el pelo, ¿vale? Lo vas a hacer, ¿vale? Siento de que... Vas a hacer grandes cambios en tu vida también y vas a empezar también por el pelo. O sea, si eres marina te vas a teñir el pelo rubio. O si eres rubia te vas a teñir el pelo rosa, rojo, ¿vale? O sea, un cambio muy extremo. Y siento de que si últimamente te estás pensando en hacerte las uñas, ¿vale? Esto es una señal, ¿vale? Lo que estoy canalizando de que pronto te irás a hacerte las uñas o te vas a pintar las uñas. Que a lo mejor llevas una temporada que no te las pintas, ¿vale? Y eso no es una señal de que pronto vas a conocer a esta persona. Siento también que es una persona que puede ser... Que te vas a caer una cabeza más o menos de tu misma altura, ¿vale? Y siento de que es una persona que le encanta, o sea... Que a lo mejor por temas de trabajo se tiene que vestir de una manera, ¿vale? Pero que es una persona que le encanta llevar siempre zapatillas. O sea, bambas. Le encanta ir súper cómodo. Pero no tira ello, sino arreglado, ¿vale? Y ahora pues te voy a dar la primera letra de su primer nombre, apellido... A ver qué nos sale. P. U. De Úrsula. M. De Manuel, Manuela. R. De Ramón. A. De Álvaro. Andrea. Alba. Amor. Veo mucho amor entre vosotros. Siento de que esta persona te va a llamar amor. Tú también, ¿vale? ¡Qué bonito! Y bueno, espero que os haya gustado este grupo número 2. La verdad es que me lo he pasado súper bien. Me encanta hacer estos vídeos, la verdad. Déjame, sobre todo, vuestros comentarios bonitos. Me encanta leeros. Suscríbete, regálame un like para que, sobre todo, podamos crecer cada día más esta gran comunidad que se está formando, de verdad. Gracias, 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 gracias. Y sobre todo, suscríbete para que YouTube me pueda recomendar más mis vídeos y tal. Y pueda seguir, pues, haciendo estos vídeos. Y de verdad, gracias, 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 gracias por verme, por las personas nuevas que llegan, que ya lleváis tiempo conmigo desde hace poco. De verdad, sois increíbles. Y de verdad, gracias. Es que no tengo más palabras. Y sobre todo, esta persona va a llegar ya prontito, ¿vale? Y sobre todo, dejaré todo en la cajita de información, mis redes sociales, para que me podáis buscar por TikTok, Instagram, Facebook, Youneta.Tarot. Os envío mucho, mucho, mucho amor en todas las áreas de tu vida. Cuídate y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.